Música Realmente desde la presidencia nacional del colegio médico se ha estado enfatizando en traer nuevas especialidades a esta región, específicamente al Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl. Iniciativa que nosotros como presidente de la provincia de Duarte hemos apoyado y estamos trabajando con los médicos del San Vicente tratando de hacer las logísticas para que esto pueda iniciarse el día primero de julio, para darle la oportunidad a que los jóvenes médicos capacitados, preparados que tenemos en esta región pues no tengan que trasladarse a Santo Domingo, a Santiago o a otras regiones para hacer sus especialidades médicas. Alguna de estas es anestesiología, medicina interna, ginecostetricia, pediatría y dije medicina interna, ¿verdad? Es ginecología, pediatría, hay anestesia por la que me faltó. Bueno, nosotros hemos realizado varios levantamientos aquí en el hospital con asamblea que hemos realizado, recogiendo cuáles son las necesidades básicas que debe tener un hospital para que haya un buen desenvolvimiento de los médicos en sus labores diarias y algunas de las necesidades, por ejemplo, académicas que nos han prometido que van a cumplir es las áreas académicas que estén cualificadas con aire acondicionado para que los médicos puedan en su hora de estudio, que haya una biblioteca, que sea responsable donde tengamos teleconferencia, donde tengamos internet 24 horas, 7 horas, 7 días a la semana para que los médicos puedan estar conectados con otras residencias o sea, para que se ejerza lo que es la telemedicina y los diferentes consultorios, tratar de que estos estén equipados además de que hayan las condiciones mínimas donde los residentes puedan descansar en su hora de descanso porque son seres humanos y van a estar prácticamente 24 horas acá en el hospital así como hay ya especialistas que están 24 horas en el hospital y a veces por condiciones propias de estos tipos de centros pues no se les reúnen las condiciones necesarias y ellos se han comprometido en darle soluciones a estas necesidades antes de que inicien la nueva residencia médica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!